El pasado fin de semana se llevó a cabo el 25 aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, donde alrededor de 200 militantes, entre presidentes municipales, regidores y síndicos, se dieron cita para festejar un año más de este partido. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Hugo Estefanía Monroy, expresó el orgullo de estar al frente de este partido y formar parte del mismo. Estamos aquí reunidos todos los compañeros y compañeras militantes, presidentes, síndicos y regidores, diputados locales, diputados federales, y hoy estamos aquí celebrando estos 25 años por la lucha, por la democracia, donde es el momento del PRD. No quisimos dejar pasar este gran evento, esta gran fecha, este gran aniversario, porque de aquí es donde nosotros ahorita, como PRDistas, tenemos que cerrar filas, tenemos que empezar a buscar la unidad. Hugo Estefanía Monroy expresó que el objetivo de este partido es tener el acercamiento necesario con la sociedad, ya que es algo que determine el resultado de un partido. Por tal motivo, precisó que no es justo que se haga presente la desigualdad y la falta de oportunidades entre los ciudadanos, ya que señaló el partido busca continuar el impulso de nuestro país. Que este país es la única opción de que nos unifiquemos todos para que haya mejores empleos, mejores salarios, como lo mencioné, no es correcto, no es justo esa desigualdad que hay entre los salarios que hoy se perciben entre un obrero y en lo que perciben funcionarios de primer nivel, que es una disparidad muy grande. Por eso es la pobreza, no se va a poder combatir hasta que no se igualen los salarios, hasta que no se igualen, que se pulse realmente esa situación y es lo que queremos como partido. Por eso hago un llamado a toda la sociedad para que militemos en este partido del PRD. Como parte de este festejo fueron entregados reconocimientos a diversos militantes, donde se les otorgó un diploma como a Julio Alvarado, Marisol Mendoza Larios, Ramiro Zaragoza Ramírez y Miguel Luna Hernández y asimismo a familiares de militantes que en vida formaron parte de este partido. Cabe señalar que son alrededor de 63 mil militantes con los que se cuenta en este partido a nivel nacional, esperando que en el mes de julio se cuente con 70 mil militantes. No lo hemos decidido, don Carlos. No lo hemos decidido, don Carlos. Con información de Karen Delgado e imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Karina Ramírez.